¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuál fue el objeto de la suspensión? Por lo que me informa el comisario a cargo del operativo, no me daba las garantías suficientes y por falta de personal, y bueno, eso fue todo el problema, nada más. En el momento que nosotros mandamos al comisario constatar el problema que había ocurrido en reserva, que nada que ver con lo del primera, nos viene y nos informa que él no nos daba las garantías suficientes, respetamos la decisión, para eso está él, y para eso nosotros estamos para acatar la orden de la garantía, al no tenerla no lo podemos... ¿El ánimo de usted hiciera jugar el partido? Siempre, siempre, de parte de la Eterna siempre fue jugar el partido. ¿Tenimos al escribana que fue a constatar alguna rotura del hambre? Sí, eso administrativamente lo hace el club por una cuestión administrativa y para ver cómo pueden solucionar ese problema, pero nosotros, más que suspender el partido y ver qué resuelve el tribunal entre semana, otra cosa no podemos hacer. Por último, el informe de la Liga, ¿cuál va a ser? Desconozco. ¿El suyo por la suspensión? No, o sea, falta de garantías. Estaban los delegados presentes, así que se les informó lo correcto, ni más ni menos para... Te vuelvo a repetir, siempre tuvimos predisposición de jugar. Una lástima, ¿no? Por la cantidad de gente que vino, por el espectáculo. Una lástima, una lástima, la verdad una lástima, porque uno para esta clase de partidos se prepara como los jugadores y como la gente, con el entusiasmo y todo lo demás, pero bueno, lamentablemente pasan estas cosas y no se puede jugar.